Nadie va a ir con una nutrióloga si estás gorda, ¿no? Entonces tienes que cuidar tu cuerpo porque tu cuerpo es tu tarjeta de presentación. Mi mamá está delgada, ella quiere cambiar su cuerpo, yo también, o sea, hay algo malo con el mío, ¿no? Mis hermanas tienen un cuerpo delgado, pues yo también debería, etc. Empieza toda esta mentalidad como todo o nada, empiezan los miedos a no comer frente a otras personas y prefería hacerlo sola. Yo sentía que se me había parado como un switch en el cerebro, estoy buscando otra cosa que comer y estoy buscando otra cosa y tiro todo y lo escondo porque no quiero que nadie se dé cuenta. Hola, hola, corazón. Soy Regina Carrot, tu coach de vida y mentora emocional. Y antes de empezar este episodio, te quiero invitar a esta gran comunidad para escuchar más entrevistas que te ayudarán a convertirte en tu mejor versión. Una persona mucho más feliz, saludable emocionalmente, que trabaja en sus heridas emocionales para convertirse en una persona indomable. Porque recuerda, tu herida te convertirá en valiente. Lo único que tienes que hacer aquí abajo es suprimir el botón de suscribir. Me encanta leer todos tus comentarios, me pone muy feliz ver todo tu apoyo. Y es lo que apenas vamos empezando. ¿No puedo esperar en comenzar esta aventura contigo? Así que muchas gracias por suscribirte, te lo aprecio mucho de todo corazón. Ahora te pregunto de corazón a corazón, ¿estás listo? Estamos de vuelta a un nuevo episodio para este podcast de Indomables. Todas aquellas personas que han querido lograr algo en su vida, que han fracasado, que se han vuelto a levantar, que han tenido que reiniciar su vida de nuevo, pero han tenido los pantalones de poder salir adelante porque son indomables. Hola, soy Regina Carrot. Bienvenidos. Soy experta en toda la parte de psicología positiva y desarrollo emocional. Y el día de hoy tengo una invitada que de verdad tiene una muchísima empatía, es una persona muy linda, y ella es especialista en nutrióloga, en psicología, en nutrición. Por muchos años ella tuvo una relación mala con la comida, con su cuerpo, no le gustaba lo que veía en el espejo, pasaban cierto tipo de conductas como atracones, pero nos va a contar su historia y cómo salió adelante y cómo a través de su historia ha ayudado a miles de personas. Así que el día de hoy está conmigo Carla Chapa. Carla, ¿cómo estás? Hola, Regina. Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, yo encantada. Te agradezco por abrir tu historia porque es como muy importante para todas las personas que nos están escuchando viendo que sepan que también es normal que no tengas una buena relación con la comida, pero que como con tu ejemplo, se puede mejorar. Entonces, cuéntame cómo comienza tu historia en relación a la comida. ¿Siempre estuviste bien? ¿O cómo fue sucediendo que llegaras a los atracones? Creo que, bueno, algo que ahorita mencionabas está muy normalizado o pasa mucho el no tener una buena relación con la comida o con nuestro cuerpo. No debería ser así, pero creo que vivimos en una cultura en donde se normaliza mucho, ¿no? O nos bombardean desde chiquitos o desde que crecemos. Entonces, pues así fue conmigo. Cuando yo estaba chiquita, nunca, porque me pasa y tengo muchos pacientes que me cuentan que desde chiquitos no se los pusieron a dieta o les dijeron que... Ay, se traumaron. Exacto. O sea, vienen como desde pequeños. A mí, o sea, nunca fue mi caso, pero yo sí vi a mi mamá mucho que ella estaba a dieta. O sea, siempre estuvo a dieta. Ella es una persona con un cuerpo delgado y siempre lo ha sido, pero siempre estaba buscando cambiar su cuerpo. Pero la sufría, ¿verdad? O sea, si simplemente el término dieta no era como parte de sus hábitos. No, no, no. O sea, para nada. Era como tomar pastillas, o sea, bajar de peso a como del lugar, etcétera. Y si bien nunca fue algo que me inculcara a mí, o sea, de cambia tu cuerpo, pero sí es algo que vas aprendiendo, ¿no? O sea, sí es algo que es como, bueno, si mi mamá está delgada y... Yo tengo que... Exacto. Y ella quiere cambiar su cuerpo, yo también. O sea, hay algo malo con el mío, ¿no? Entonces, así fue. O sea, todo el tiempo tuve como... Yo fui la más llenita, por así decirlo, de mis hermanas. Somos cuatro mujeres en total. Bueno, y un niño chiquito. Ay, qué lindo. Pero crecimos las cuatro juntas, ¿no? Entonces, de mis hermanas yo era como la más... La de cuerpo un poquito más llenito. O con un poquito más de grasita. Entonces, pues siempre estaba esta comparación, ¿no? O sea, esta comparación de, ok, mis hermanas tienen un cuerpo delgado, pues yo también debería, etcétera. Y pues nada, o sea, la adolescencia, cambios en el cuerpo, estuve, o sea, llegué a estar un poco más alta o el crecimiento y luego estuve más delgada y así. Y fue hasta carrera, hasta que entré a estudiar carrera, que pues ahí fue cuando empezó como la relación un poco tóxica. O sea, como a los 18 años, ¿no? Sí, sí. 17, 18. 17, 18 yo entro a carrera y aquí es donde pues yo estaba estudiando nutrición. Y... Claro, o sea, de nutrióloga y que dices, no me puede pasar esto a mí si tú ayudas a otro. Claro, claro. Y la verdad es que es un ambiente o puede llegar a ser un ambiente muy... como de competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos comentarios tanto de personas externas como incluso de profesores o incluso alumnos o compañeros que es como nadie va a ir con una nutrióloga si estás gorda, ¿no? Entonces tienes que cuidar tu cuerpo porque tu cuerpo es tu tarjeta de presentación. Claro. Sí, es cierto. No puedes ser nutrióloga y pues no estar balanceada, pues. Esa es la creencia. Cuando ahora se sabe, o sea, bueno, ahora yo sé al menos que y estudios comprueban que la forma en la que tú comes solo, o sea, es un porcentaje del responsable del tipo de cuerpo que tienes o la complexión que tienes. O sea, porque es genética, es el ambiente, son enfermedades, o sea, son muchos otros factores que influyen en si tienes un cuerpo delgado o si tienes un cuerpo gordo. Que gordo, voy a usar la palabra como nada despectivo, simplemente como si estuviera diciendo que una persona está... No, que una persona está alta, otra persona está delgada, una persona está flaca y otra persona está gorda, ¿no? O sea, sin este término como... Despectivo. Despectivo que a veces se le suele dar, exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Entras a nutrición y cómo empieza a desarrollarse esta parte de tener ciertos atracones o ciertas cosas que no te gustaban de ti. Claro. Todo empezó muy inocente. Empecé porque una de mis hermanas se iba a casar, entonces en mi familia fue como, ok, vamos a ponernos todos a dieta para bajar de peso, para la boda, típico, ¿no? Para la foto. Para la foto, exacto, entonces pues fue esta como competencia sana en donde, pues sí, yo bajé de peso, no me acuerdo en kilos cuánto fue, pero sí se me notaba considerablemente, pero empezaron como todas estas conductas de, ok, si ya estoy viendo que estoy bajando de peso, me está gustando porque recibo comentarios o aprobación externa, pues déjame, lo sigo haciendo, ¿no? O qué miedo volver a comer a lo mejor como antes comía porque pues mi cuerpo va a volver a cambiar. Entonces, empieza toda esta mentalidad como todo o nada, empiezan los miedos ante ciertos alimentos y además pues esta imagen que yo tenía que cuidar porque en mi mente pues yo al ser nutrióloga es... Nunca puedes fallar en la comida. Exacto, eso es lo que se cree. Exacto. Entonces, pues ahí fue cuando empiezo a tener esta presión que yo sola me estaba poniendo y a no comer ciertos alimentos que se me antojaban en frente de otras personas y prefería hacerlo sola. Como que así ya no te juzgaban. Exacto. No me juzgaban cuando la verdad es que la única persona que se juzgaba era yo y también la restricción o el estar comiendo muy poquito me llevó también a este estado de ok, quiero comer mucho, ¿no? O de hambre extrema porque al final de cuentas pues mi cuerpo necesitaba más comida. Sí, como que te estabas esperando y aguantando y aguantando hasta que ya no podías. O sea, porque ¿qué sería denominado un atracón? ¿Qué sería considerado como un atracón? Ok, es muy importante definirlo porque un atracón es un episodio en donde tú comes mucha cantidad de comida pero es diferente porque hay personas que me dicen bueno, si yo salgo y como pizza con mis amigos y como mucha pizza y quedo más allá de lo llena pues depende porque ahí lo estás haciendo en compañía, ¿no? Y estás disfrutando de todo y a lo mejor sí comiste más de lo que normalmente comes o más allá de tus señales de hambre y saciedad pero un atracón se caracteriza por esta sensación de no poder parar Ah, ok O sea, yo siempre digo que yo siento que o yo sentía que se me apagaba como un switch en el cerebro y era como estoy comiendo algo y ya mientras estoy comiendo algo estoy buscando otra cosa que comer y estoy buscando otra cosa y tiro todo y lo escondo porque no quiero que nadie se dé cuenta O sea, viene también la vergüenza y la culpa acompañado de esto Y claro que todos esos momentos en esa época de tu vida donde pasabas esos atracones o sea, nadie pensaba, ¿verdad? que pasabas por eso No, porque te vuelves muy hábil Muy hábil para esconder todo para hacerlo Yo, a ver, o sea, en verdad no me gustaba estar sola pero ansiaba esos momentos para estar sola porque decía ahí es cuando puedo comer y nadie se va a dar cuenta y lo voy a esconder o lo voy a meter todo en una bolsa y luego lo tiro Si era, o sea, si fue un momento yo lo llamo como un momento muy oscuro en mi vida porque estaba muy sola y al final de cuentas un trastorno o sea, cualquier trastorno de la conducta alimentaria te hace que te encierres como una burbuja para que creas que tú estás sola tú estás solo para no pedir ayuda o para no compartirlo y mientras tanto estás como están estas voces que te siguen diciendo como el pues depende de los factores que lo hayan detonado pero te encierran como en esto para que no pidas ayuda y creas que tú eres la única persona pasando por eso claro y aparte también me imagino con la presión que tienes bueno, que tenías con la carrera en donde todos son neutrólogos y dices como ni de chiste puedo como dar a conocer esto a mí me tocó ver mucho Carla que como que en las películas bueno, lo típico de un atracón pienso en ah bueno, cortaron con el novio y es un bote de nieve y que te acabas todo el bote de nieve inclusive lo he visto en portadas de libro así muy buenos creo que era uno del ex o no me acuerdo hace poco me salió y dije no puede ser porque inclusive empiezan a normalizar ese tipo de conductas que tal vez es ay obvio lo vas a hacer pero necesitas pedir ayuda porque tú comentas o sea que estudiaste también la parte de la psicología de la nutrición por lo mismo o sea tiene un cruce totalmente totalmente la verdad es que está muy relacionado la forma en la que te sientes con las elecciones o lo que vas a elegir al momento de comer y también la forma en la que comes está muy relacionado a cómo te sientes entonces la verdad es que es súper normal y es parte de que la comida tenga un factor emocional o tenga un origen también emocional o sea elegimos la comida en base a cómo nos queremos sentir sobre todo en fiestas en no sé cumpleaños navidad en reuniones pues la comida nos brinda esta parte de recordar a cierta persona el postre de la abuelita etcétera o sea y es válido o sea es válido tener esta conexión emocional pasa mucho y es muy normalizado si lo que dices de ok estoy triste déjame como porque también pasa algo en el cerebro que cuando estamos ante una situación triste o una situación incómoda para el cerebro el cerebro lo que quiere es elevar ciertos neurotransmisores o hormonas en el cerebro para que te sientas mejor porque le resulta incómodo sentirse así entonces ok entonces porque cuando comes a ver estaría equivocado o es lo correcto de que liberas dopamina o no es dopamina y serotonina y serotonina que son las hormonas que nos hacen sentir bien para bienestar o sea químicamente o sea pasa eso por decir cuando comes un pastel de chocolate o sea yo pienso porque es de las cosas que me gustan uno siente placer en eso exacto sientes placer tienes almacenada esta información en el cerebro entonces que pasa cuando estás triste y cuando esos neurotransmisores están bajos pues tu cerebro lo que quiere es como animarte y querer sentir esas hormonas del bienestar y por eso se te antojan también o sea quiere activar esas regiones del placer y cómo lograste superarlo o sea cómo sabes que en ese momento lo superaste obviamente como en cualquier proceso me imagino que hay recaídas que dices muy bien tal vez menos a las que antes pero cómo fue tu proceso de sanación en esa parte fíjate que fue muy interesante y la verdad es que agradezco o sea todo lo que he pasado y las recaídas como dices porque pues es algo que me este tipo de cosas o de situaciones son las que me han ayudado como a tanto yo poner en práctica las herramientas y también poder compartirlas en ese momento cuando empiezo con los atracones y fueron meses que estuve así obviamente yo volví a la restricción tal vez el lunes y de lunes a viernes comía súper balanceado pero al final de cuentas era restrictivo comía muy poquito y venía el fin de semana y yo comía muchísimo entonces me mantuve mucho en el peso o sea porque al final de cuentas pues mi cuerpo estaba en este en este ciclo de restricción y atracón entonces por fin como que me cansé porque cada lunes era esta idea de ok ya este lunes lo voy a poder hacer bien porque yo creía el típico el lunes vuelvo a empezar porque voy a tener fuerza de voluntad y voy a hacer todo lo que está en mis manos etcétera cuando al final de cuentas ahora sé que la fuerza de voluntad no existe como tal o sea es tu cuerpo pidiéndote comida pidiéndote alimento ¿no? y como en serio o sea no es de que tal vez tú te aguantes o sea es si alimentas bien tu cuerpo tiene buenos altitos y si no te va a pedir exacto y si le das diferentes si le das mejor calidad de alimentos a tu cuerpo porque también parte de los antojos viene de que tanta glucosa y que tanta insulina estás elevando o estás generando en tu cuerpo entonces cuando hay muchos picos de glucosa en sangre o sea que le das mucho procesado muchas harinas refinadas muchos pasteles dulces pues obviamente tu cuerpo te pide más entonces por eso tienes más antojos a ese tipo de alimentos claro entonces cuando cambias la calidad a lo mejor de los alimentos y también le das mucha más comida o suficiente comida pues disminuye esto ¿no? entonces ya no tienes esos antojos o esa hambre extrema que normalmente se tiene si alguien ahorita que nos está viendo aquí en el podcast de Indomables o escuchando ¿cómo pueden saber ellos si están pasando por un trastorno de conducta alimentaria o si tienen un problema en el que si tienen que ir con un psicólogo o un psiquiatra? ok yo creo que hay un el DSM-5 que es un manual en donde vienen como todos los criterios como a cumplir para que sea catalogado como un trastorno de la conducta alimentaria llámese anorexia bulimia trastorno por atracón etcétera pero yo la verdad considero que es muy violento decirle a una persona ah si no pesas tanto o si tu IMC no es bajo o no tienes un cuerpo que se ve delgado ante los ojos de los demás o bajo peso no tienes un trastorno o no estás sufriendo porque invalidas lo que la persona está sintiendo entonces yo considero que si ya algo te está generando estrés que si ya algo te está aislando que si ya algo o sea que si todos los lunes por ejemplo que normalmente es el día que se empieza la dieta o a comer mejor tienes estos pensamientos o vienen estos pensamientos de culpa o estas conductas compensatorias etcétera pues ya mereces ayuda ¿no? este que decías IMC es índice de masa corporal ¿verdad? así es que la verdad es una medida que ya está un poco pasada de moda ok o sea ya no la utilizan tanto de referencia no porque no dice nada del estado de salud de la persona se usó y se creó más por la parte estadística o sea para juntar a cierto tipo de personas con cierto tipo de cuerpo pero por la parte estadística nada que ver en cuanto a salud o enfermedad y ahora bueno ahorita se escucha más como esta parte que ya no es una medida pues viable o confiable porque una persona puede estar en peso o en sobrepeso por así decirlo pero tener mucha masa muscular y estar muy sano ah claro entonces pues no dice nada de la persona o sea por es como cuando dicen no te fijes tanto en bajar los kilos porque tal vez si vas al gimnasio y haces pesas haces más músculo ¿verdad? y tal vez no se note tanto bueno así me decían a mí cuando quería bajar de peso después de tener a Regis ahorita me hija que tiene seis meses me decían de claro o sea obviamente tienes que bajar de peso pero me decían si vas al gimnasio y haces pesas y tal tal vez si bajaste en grasa pero pues no te vas a dar cuenta porque estás haciendo o creció tu músculo ¿verdad? totalmente y entonces por ejemplo ¿cómo te sentías después de estar en los atracones que ibas ya en este proceso de sanación ¿cómo te cambió la vida? o sea ya después fíjate que o sea dentro de cuando empiezo con el proceso de recuperación o sea que fue ok decirle a mi familia empezar terapia etcétera ahí empecé un poquito a ver desde dónde venía o sea que ahorita compartía o te platicaba que uno de los rasgos de personalidad de las personas que tienen o padecen trastornos de conducta alimentaria es por querer tener el control de muchas cosas entonces no puedo o sea viene esta frustración de no puedo tener el control de diferentes cosas que están pasando en mi vida que están fuera de mi control una pandemia una mudanza no sé la muerte de alguien etcétera entonces muchas veces creemos y nos han hecho creer que nuestro cuerpo es algo que podemos controlar y lo que comemos también es algo que podemos controlar ¿no? entonces tendemos como a irnos a querer controlar esta parte entonces la verdad es que para mí o sea y en parte como me ha cambiado la vida mi proceso de recuperación es que me ha obligado a echarme un clavado en mí ¿no? o sea como todo lo que a lo mejor quise controlar o quise cambiar o quise alcanzar cambiando mi cuerpo he tenido que voltear a verme y decir replantearlo o sea decir en verdad ¿qué quería lograr? sí de que ¿por qué te sentías así? o ¿por qué que tenías que sanar tú primero? exacto de hecho dentro de toda la parte de inteligencia emocional siempre decimos de o sea tú no puedes dar lo que no tienes dentro y también todos los cambios comienzan primero contigo entonces me imagino que también obviamente si traes alguien está pasando por un duelo o alguien está pasando por algo muy fuerte tal vez es su manera de como sentir un poco de alivio o a mí en lo personal te digo que por ejemplo Carla o sea estoy tú estuve embarazada de Regi bueno primero el año pasado me embaracé y luego tuve una pérdida de un bebé después de eso me volví a embarazar y ahorita tiene seis meses y yo era la típica persona que no me cuidaba o era ese de comer mal decía que era pues refresco papitas luego después brownies no sabía comer bien pero me funcionaba porque siempre estaba en un peso bueno nunca había tenido problemas y ya después que te cambia después de ser mamá el cuerpo o sea uno se ve ahí no te reconoces quizás tú me das ahorita y me dices te veo muy bien pero todavía me falta y me doy cuenta y no puedo y no puedo y no puedo bajar y te empiezas a estresar al punto en donde dices oye llevo toda la semana que estoy pasando mucha hambre o me está costando mucho y entonces luego llega el sábado el domingo y te dices híjole cosas que tal vez ni comería yo soy más de picante pero y brownies y esto y una empanada y luego postre quieres postre y es ese como que vas a un tipo de atracón pequeño ¿no? y que a mí me hace sentir mal porque digo entonces ya rompí todo lo que había trabajado en la semana y otra vez con el vuelvo el lunes entonces para las personas que tal vez han pasado por algo similar ¿qué solución les puedes dar quizás momentánea para que no les suceda eso? aquí es muy importante empezar a entender cómo funciona el cerebro o sea porque hay pensamientos a lo mejor que están súper normalizados y al final de cuentas así funciona la cultura y los mensajes que nos bombardean pero desde este por ejemplo las etiquetas que usamos ante los alimentos que estoy comiendo bien estoy comiendo mal me lo merezco me lo merezco es viernes cumplí con la dieta me lo merezco o mañana voy al gimnasio a quemarlo o mañana hago doble cardio o sea todo este tipo de mensajes muy normalizados y súper comunes nos están indicando o ya nos están condicionando a que hay algo que hacer por ejemplo si yo me porto mal hay algo que hacer para compensarlo o sea hay algo que tengo que hacer ¿no? entonces creo que desde este o sea desde este punto algo que influye mucho impacta mucho que a lo mejor ni siquiera muchas veces nos pasa por la mente es desde el cómo cambias la manera en la que te expresas hacia los alimentos porque ya viéndolo desde un punto más real comer mal sería comer tierra comer cartón comer algo que no que no deberías de comer ¿sabes? sí porque pues una galleta pues está bien o sea al final de cuentas es energía lo vas a metabolizar lo vas a usar como energía y ya puedes continuar con tu día se dice fácil pero es importante como empezar a demostrarte que sí ahí está la comida disponible para ti ¿no? es cierto lo que dices en la parte de una galleta porque le dicen no eso engorda no eso no engorda o sea depende de cómo comes tus hábitos a mí también me pasó que de verdad mucha gente que nos está viendo de pensar yo no sabía o a veces me pasa que no sé cómo comer bien y tienes esa creencia de voy a comer toda la semana ensalada pero a la ensalada le echas quizás 300 gramos o no sé cuánto de pollo y luego le pones esas ¿cómo se llama? que son tortillas las fritas fritas de tortilla y luego le pones aderezo ese no sé tiene mil cosas César o Ranch y dices oye hubieras todo mejor que te comieras no sé una hamburguesa o unas papas entonces ¿cómo puede comenzar uno si no sabe muy bien del tema? porque creo que hace mucha falta como de educación en ese tema también de la alimentación claro creo que lo más importante sería volver a lo básico o sea todos sabemos cómo o sea que a lo mejor los procesados pues debemos evitarlos pero evitarlos o consumirlos con moderación o sea no significa quitarlos ¿sabes? o sea no irnos a los extremos porque el cerebro así funciona ¿no? de que bueno voy a empezar el lunes y voy a empezar súper bien y no voy a comer nada malo que no debería de comer pero llega el jueves y saliste una cena y te ofrecieron pastel y comiste y luego viene esta creencia ay ya lo arruiné entonces pues déjame aprovecho viernes, sábado y domingo ¿no? hasta el lunes hasta el lunes entonces y luego ves como estos días la oportunidad para pues aprovechar porque el lunes no vas a poder volver a comerlo ¿no? entonces creo que volver un poco a lo básico o sea incluir más alimentos naturales sobre todo verduras consumir suficiente proteína carbohidratos también son súper importantes y creo que la palabra suficiente es muy importante porque tenemos esta idea de bueno cuando me quiero cuidar o cambiar hábitos tengo que comer muy poquito ¿no? que luego viene esta predisposición a ok tengo mucha hambre y voy a terminar comiendo mucho ¿no? sí o sea es que eso es lo que a mí me está pasando ahorita porque justo es como nunca me había tocado tener que preocuparme por mi peso no tanto estéticamente o sea sino por volver a estar en donde inicié antes del embarazo pero me gusta eso que decías de psicología de la alimentación porque esto es el tema de lo prohibido ¿qué pasa como que cuando le prohíbes algo a alguien? la típica frase de lo prohibido se vuelve tentador es real la manzana de Eva ¿quién es? de hecho hay un término así que se usa mucho en psicología y sobre todo en psicología de alimentación que si es como el efecto de la manzana de Adán que es si yo te digo no puedes comer algo tú vas a querer o sea lo vas a ansiar más o sea es como si yo te digo no pienses en un carro rojo tu cerebro va a pensar en un carro rojo entonces no puedes comer chocolate pues a lo mejor antes ni te gustaba el chocolate pero ahora lo vas a querer más y va a ser como bueno entonces me voy a esperar hasta el fin de semana para el chocolate o los cacahuates y realmente tu cerebro piensa porque tenemos esta mentalidad bueno el domingo puedo porque el lunes ya no voy a poder tu cerebro realmente piensa que el lunes ya no lo vas a volver a comer entonces quieres aprovechar y quieres o sea porque es como bueno ahorita que puedo ¿no? sí y luego llega el lunes y te pone o sea y obviamente no lo cumples porque no tenías tiempo o no compré dieta o te vas al extremo de comer súper poquito lunes martes miércoles y a lo mejor el jueves ya otra vez vuelves como a estar al todo ¿no? o sea querer comer todo yo la verdad lo que recomiendo mucho y eso es también porque a ver salud y estar saludable incluye también la salud mental ¿no? y como esta parte de poder incluir y disfrutar los alimentos que realmente disfrutas ¿no? entonces yo sí recomiendo mucho oye si a ti te encantan no sé los cacahuates japoneses a media tarde bueno busca lejos de quitarlos busca que puedes incluir o sea como incluirles nutrientes ponle jícama pepino fruta agrega un puñito de cacahuates japoneses y ya ahí estás agregando fibra agua vitaminas minerales y tienes tus cacahuates y puede ser un miércoles o sea no tienes que esperarte a que sea el domingo exacto y por ejemplo dentro de los pacientes todos los que ves o sea te ha tocado que es muy común que te cuenten la parte que también tienen atracones o tienen estos problemas estos trastornos de conducta alimentaria sí la verdad es que o sea puedes tener atracones y a lo mejor que sea algo muy reciente y tal vez no no caer como en esta parte de un trastorno como tal porque cuando se engloba como la parte de tener un trastorno implica también mucho la parte mental o sea como todo el trasfondo que hay o sea que te lo está detonando etcétera pero si me llegan o sea la mayoría de mis pacientes como no soy una persona que promete que vas a bajar 5 kilos en 3 días llegan muchas personas conmigo diciéndome ya intenté muchas dietas de que la keto ya hice todo lo que pude bajé de peso pero lo recuperé estoy harta o sea quiero hacer las cosas diferentes y la verdad es que eso yo les digo que bueno que vengas así porque ese hartazgo ayuda a que realmente te atrevas a hacer las cosas diferentes porque obviamente da miedo si todo el tiempo has escuchado la restricción es la solución y tienes que comer súper poquito esa no la he escuchado o sea como que quítate todo y eso no o sea no voy a comprar nieve para no tener tentación de comer nieve inclusive me acuerdo cuando hace que fue en el 2016 o sea 6 años que nos casamos Rubén y yo pues traías lo mío ¿no? de que para bajar de peso para la boda y tal y me acuerdo que Rubén hizo una dieta que pues él se inventó y dijo ¿sabes qué? así pollo a la plancha todos los días y también ensalada obviamente ya estaba hasta acá que no fue eso claro bajó no me acuerdo estaba bajar como 5 kilos pero luego después de eso imagínate cómo vienes después de un mes y medio dos comiendo puro pollo a la plancha a pesar de que es bueno y nutritivo dices está hasta acá claro o sea y claro se volvió a recuperar ese peso y creo que el problema es que a veces también lo vemos como no te da ganas de comer bien porque no estás bien informado de que si hay cosas ricas o combinaciones como la que dijiste en ese momento pero también antes de terminar me gustaría también preguntarte ¿cuál es otra historia que te ha tocado dentro de tus pacientes que como que en verdad te tocó mucho y que dijiste oye wow o sea tenía un problema también tenía un trastorno y que cambió por completo su vida fíjate que más que como un caso en específico a mí me gusta mucho y en la consulta en el seguimiento si la persona quiere que la pese y la mida y le diga su músculo su grasa yo lo hago ¿no? pero yo me centro más porque al final de cuentas pues los números ahí están y pueden bajar y pueden subir o lo que sea pero el cómo tú te sientes en tu cuerpo y cómo te sientes cuando sales a cenar o cuando estás en una reunión o cuando estás tú sola incluso o tú solo ¿no? de que cómo es tu diálogo interno cuando estás comiendo o si estás disfrutando o no la experiencia entonces a mí o sea para mí como nutrióloga y que está enfocada en esta parte de mejorar la calidad de las personas en todos los aspectos es cómo o sea qué pasa o cuál es tu diálogo interno qué historia te cuentas cuando estás contando digo perdón cuando estás comiendo o sea porque la manera en la que comes o la manera en la que piensas mientras comas influye mucho en cómo en si vas a disfrutar o no la experiencia por ejemplo tú puedes ir a una a una cena a un cumpleaños ¿no? y tú puedes estar desde la mañana estresada por el pastel porque no deberías de comerlo porque es miércoles entonces vas a comer mucho más poquito todo el día y vas a tener hambre y vas a estar estresada y vas a hacer a lo mejor tres horas de ejercicio aunque no quieras hacerlas y vas a llegar a la reunión y no vas a poder ni siquiera disfrutar de la experiencia de platicar etcétera porque vas a estar pensando en que no deberías de estar comiendo llega el pastel y a lo mejor te comes hasta dos rebanadas porque tienes mucha hambre porque pues me lo merezco porque hice mucho ejercicio lo que sea ¿no? es muy diferente a si tú empiezas a sanar y trabajar la relación que tienes tanto con tu cuerpo como con la comida si sabes que vas a salir en la noche sigues comiendo como normalmente comes suficiente te mantienes satisfecha haces ejercicio porque lo disfrutas o no o sea o ese día no haces o decides descansar llegas a la reunión disfrutas de la de la plática etcétera y comes una rebanada de pastel o sea vas a hacer lo mismo o el resultado va a ser lo mismo pero todo tu día incluso lo que hagas al día siguiente se va a ver muy determinado muy definido por cómo estuvo tu diálogo interno durante todo el día qué fuerte pues es que sí cierto porque cuando estás comiendo o sea te cuentas tu historia inclusive tal vez esa culpabilidad que estás comiendo estás diciendo que ni lo disfrutas ajá ni lo disfrutaste y ya y justo me pasaba eso recientemente con una tía desde hace rato muy cercana a mí donde que decía ay es que tengo que bajar y sí por salud ¿no? por un tema también de salud que está transplantada y todo y veía que claro o sea comió una rebanada de pastel pero ni la disfrutó y aún así como dices también le afectó entonces creo que eso es también mucho más fuerte porque entonces aparte de que estás cometiendo eso de que vas a subir de peso te autosaboteas entonces ¿cuáles son otras cosas dentro de la psicología de la alimentación que crees que son también muy importantes que nos afecta porque te voy a decir yo siento que las películas no sé las revistas las redes sociales te tocan pacientes donde o sea constantemente estás viendo gente perfecta o gente con miles de filtros donde te comparas y dices híjole yo aquí batallando y tal la otra está en bikini divina ya sacó a tres hijos con cuadritos o sea siempre pasa mucho a mí me pasa mucho que también digo y que y me siento bien mal y en lugar de tal vez seguir la dieta pues empiezas a comer más claro por la frustración o sea viene la frustración comparación el sentimiento de insuficiencia etcétera y por eso quieres comer y es normal o sea es como esta parte de no sé cómo lidiar con esto y la comida me va a dar ese placer momentáneo lo de las redes sociales creo que es lo más importante o sea hacer limpia de redes sociales de personas y no significa que la otra persona esté haciendo algo malo hay personas o sea y se sabe hay personas que comparten a lo mejor muchas conductas compensatorias o riesgosas para luego desarrollar un trastorno etcétera pero a lo mejor la persona simplemente está existiendo eso es muy cierto y el hecho de que tú veas y a lo mejor o sea está tocando fibras sensibles o sea en la persona que todavía tiene que resolver en cuestión de comparación en cuestión de el sentimiento de que se normaliza mucho y se ve mucho en la sociedad como el valor te lo da el físico o sea por comentarios como ay es que si sigues engordando no vas a encontrar novia o ay es que si estuvieras más flaquito pues ya estarías súper guapo o sea como comentarios así ¿no? sí entonces lo vemos tanto también en redes sociales que si la persona puede estar existiendo te digo pero si a ti te detona algo o sea te detona sentimientos de comparación incomodidad de pensar que tienes que hacer o dejar de comer tal cosa etcétera tan sencillo como silenciarlo o dejarlo de seguir o sea no exponerte ante eso que en este momento donde todavía o sea a lo mejor reconoces que hay cosas que trabajar o que sanar pues es como que me estoy protegiendo para que eso no sea un factor que detone este tipo de pensamientos ¿no? digamos que es como un detox pero de las redes sociales ese es el único que recomiendo ese es el que importante como que nunca pensarías que vas como dices con la nutrióloga que lo primero que te diga es a ver o sea es que es cierto ¿a quién sigues? y me encantó lo que dijiste porque a veces uno depende de cómo estás en tu vida lo tomas personal todo lo que la gente está haciendo que tal vez ni siquiera esa persona te ven las historias pero como a ti te cuesta está existiendo y tal vez tiene otra genética me pasa mucho a mí ahorita te digo posparto seis meses nunca batallado con la comida y de pronto y ahora me faltan cinco kilos y no los bajo y no los bajo ojo también claro que me he dado mis gustos ¿verdad? que los dulces y eso sí me pasa bastante pero ahorita también que mencionabas dentro de los trastornos yo tenía una muy amiga bueno tengo una muy amiga donde cuando estábamos más jóvenes luego que tenía primero anorexia es que no no sé catalogarlo bien pero como que era anorexia pero también tenía bulimia o sea no sé si se puede mezclar esas dos que el vómito tiende a haber mucho como vas de un trastorno a otro o tienes conductas por eso te digo o sea el manual este el DCM5 pues sí vienen ahí como los los criterios como a cumplir pero luego también hay un trastorno de la conducta alimentaria como no específico que es cuando entran como todas estas combinaciones que al final de cuentas sí o sea suele haber mucho como brincas de ciertas conductas a otras es que sí está bien fuerte y si nos dejamos llevar también por lo que está en las redes sociales yo siento que por eso también las personas o los artistas a veces dicen me voy a salir desconectar ya no puedo o sea como que te afecta entonces que les quiero decir con esto cuidado también a qué siguen qué cuentas siguen parte de eso te afecta en tu psicología de la alimentación de la nutrición es importante ir con un especialista con una nutróloga aquí como Carla Chapa en donde también tienes justo esas dos cosas que bueno que es nutróloga y también tiene la especialidad en psicología de la nutrición así que para cerrar este podcast de Indomables qué le quisieras decir a toda nuestra comunidad de mujeres y hombres Indomables como consejo si están batallando ahorita con su alimentación ok yo creo que primero que nada sería si tienen muchas veces cuando batallamos con la alimentación es porque también queremos cambiar nuestro cuerpo o sea como la motivación o la razón principal viene desde este lugar de quiero cambiar mi cuerpo entonces algo que para mí marcó un antes y un después fue el empezar a redefinir por qué quería cambiar mi cuerpo o sea qué estaba esperando o qué estás esperando si tú quieres cambiar tu cuerpo es qué estás esperando que suceda cuando cambies tu cuerpo a lo mejor es sentirte más cómoda en tu cuerpo es que te apruebe tal persona recibir validación de tal persona etcétera entonces ya que lo definas si lo puedes escribir mejor yo amo escribir sería como el qué puedo hacer en este momento sin necesidad de que mi cuerpo cambie qué puedo hacer para dármelo o sea cómo me puedo sentir más cómoda en mi cuerpo usando ropa que me haga sentir cómoda o no yendo a lugares a lo mejor en donde yo sé que en este momento me voy a comparar con personas sabes o sea como el dártelo en este momento y demostrarte ok no necesitas cambiar tu cuerpo porque y no sé si les ha pasado o a ti te ha pasado que recuerdes ahorita a lo mejor una etapa en donde tu cuerpo era más delgado y ahorita te acuerdas y digas en ese momento ni siquiera me veía delgada ni estaba cómoda en mi cuerpo ni o sea quería seguir bajando entonces la verdad es que el cambiar tu cuerpo o sea creemos que es como la solución a muchas cosas cuando hay mucho detrás o sea cuando es como eso que estamos esperando que suceda cuando cambie nuestro cuerpo y saber que te lo puedes dar o sea sin necesidad de que tu cuerpo cambie exactamente es que estás restringiendo de toda la vida si aprendes a balancearte y comer bien y creo que porque muchas veces me dicen que bueno es que si acepto mi cuerpo es como ya o sea que vengan todas las tallas que tengan que venir ajá de que ya voy a subir mil kilos y a ver o sea es válido querer cambiar nuestro cuerpo así como a veces queremos cambiar nuestro cabello o sea es válido pero es también saber ok si no me gusta mi cuerpo ahorita como quiera merece respeto y merece que lo cuide y merece que le dé comer y que lo mueva o sea de la manera que disfrute o sea merece que le dé este amor y autocuidado entonces creo que es como no confundirse y no decir de bueno o sea si me acepto es igual me voy a dejar y ya o sea pues no es como a todos nos gusta arreglar nuestro cabello y es constante y es constante exacto entonces es igual voy a cuidar mi cuerpo pero desde este lugar que me sienta bien yo y que me sienta cómoda este y mientras te estás dando lo que en verdad te estás buscando aparte es la mejor expresión de amor propio que te puedes dar en cuidarte de tu alimentación tu manera en la que te rodeas de gente en la que te alimentes también tus pensamientos o sea todo es completamente cierto Carla te agradezco por haber estado en el podcast de Indomables eres una mujer poderosa Indomable te admiro te agradezco muchas gracias como te pueden seguir en todas las redes sociales muchas gracias por invitarme yo encantada de estar aquí me pueden encontrar en Instagram como arroba healthy bajo Carla también en Facebook como healthy Carla y todas mis otras redes sociales igual bueno pues ya lo tienen a todos los Indomables que están aquí escuchando y viendo el podcast no olviden suscribirse aquí al canal darle manita arriba compártanlo me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Regina Carrot psicología positiva y consejos todos los días nos vemos en el próximo episodio Carrotino los quiero ¿estás listo para convertirte en Indomable?